...como que no es un asesino... ...como que no es un asesino... ...no, no, está bien... ...pero con su personaje es impresionante... ...no, mi hija, mi hija está en una clase de política... ...y lo está acá no lo va a hacer... ...pues es que yo no lo veo... ...yo creo que ya no está, porque creo que va a ser... ...no lo andó... ...él pidió venir acá... ...¿qué está pasando? ...es un video... ...a ver, enséñame, enséñame... ...no, ya ponlo afuera... ...pues ya no lo metes a la bolsa de mi amigo... ...no, ya ponlo afuera... ...pues ya no lo metes a la bolsa de mi amigo... ...además es una bolsa de sal... ...oye, Paola... ...paola... ...paola... ...mira, ¿dónde me han puesto? ...muy tonto... ...me vamos a ver... ...gracias...